El domingo 15 de mayo se llevará a cabo el rally familiar organizado por el Club de Leones de Pérez Celedón. La actividad es abierta a toda la población y la intención es recaudar fondos para la organización. Precisamente con el fin de brindar los detalles, se organizaron una conferencia de prensa en La Cueva, que está ubicada en el Complejo Cultural. La competencia saldrá a las 8 de la mañana de Gazotica y se espera que dure más de dos horas, concluyendo en un hotel Villarriomar en Dominical. El costo de inscripción es de 10.000 colones y la intención es que sean 100 los vehículos participantes. El tiempo límite para inscribirse será el 14 de mayo. Las novedades que tenemos para este año, sea algo mejor para que la participación sea también agradable a toda la comunidad y sea un entretenimiento sano para la ciudad y para que el Club de Leones obtenga los recursos que siempre invierte en las acciones sociales que debes. Este rally es un rally familiar, es de muy bajas velocidades. De hecho, el promedio de todo el recorrido va a andar por debajo de los 40 kilómetros por hora. Así es que para que no inflinjan las leyes de tránsito, que es una de las metas de nosotros, es para que participe toda la familia, no solo el piloto y copiloto, sino que se puede llevar a sus hijos, a sus hermanos, a amigos y disfruten de un día de diversión. Yo creo que también agradecerle al pueblo, al pueblo de Pérez Ceredón. Vamos a estar en un día muy lleno de actividades porque también cae el 15 de mayo. Pues decidimos como Club de Leones también tener nuestra actividad, pero sacarla un poco del pueblo y que sea un poco más llamativa. A la gente le gusta en un domingo también compartirlo en familia. Y como lo decimos, es un rally familiar donde pueden participar algunos que tienen su conocimiento de cómo es la actividad, ¿verdad? Pero también hay gente que, ya me lo dijeron, quieren participar por ayudar al Club de Leones. Es una gente que al final compiten simplemente para ayudar. Y yo creo que eso es importante. Y agradecerle a este grupo de autos, casi cuatro, creo que están ya establecidos acá en Pérez Ceredón, que realmente nos han dado la mano y nos han vuelto a dar ese deseo de hacer este rally que ya va por la onceava edición. Entonces agradecerle realmente a ustedes y al pueblo de Pérez Ceredón, seguirle pidiendo ese apoyo al Club de Leones que por años iba a seguir trabajando dentro del tema ayuda social de este cantón. Para los participantes habrá premiación y también se harán rifas. Entre los participantes y la entrega de los premios a los ganadores. En este momento el primer lugar lo tenemos con 200 mil colones, el segundo lugar con 100 mil y el tercer lugar con 50 mil. Aparte de eso se van a premiar los 10 primeros lugares de los carros que participen. Todos los demás se van a premiar con artículos en especie, artículos que nos han donado y que hemos conseguido a través de toda la ayuda de comercio de este cantón. También se van a hacer rifas entre los no ganadores, para que tengan oportunidad las personas que por sus tiempos no les da para un premio, pues también de llevarse algo. La junta de pilotos será el 14 de mayo en Plaza Monte General, donde se brindarán todos los detalles de esta actividad. El día 14, sábado 14, vamos a tener la junta de pilotos en Plaza Monte General, para que en esa reunión magna, porque van a estar todos los pilotos mínimos o los asistentes, y esperamos que ustedes de la prensa también se van a entregar las hojas de ruta y se van a entregar las camisetas, de las cuales tenemos aquí las moradetas, son las que hicimos el año pasado, las de este año son de color negro, aquí hay una muestra del logo principal y hay que hacer unas modificaciones, pero básicamente va a ser negra y ese va a ser el logo principal. En este rally se cuenta con el apoyo de varios clubes de vehículos del Cantón. Van a participar, está el Honda Team, está Clásicos y Japoneses, Honda Club Mugen, disculpen, está Clásicos y Japoneses y está el Nissan. Club Nissan Pizzata. Club Nissan Pizzata son los principales tres clubes que nos están ayudando, ya nos ayudaron el año pasado también, ellos, la participación es parte de la proyección social que tienen estos clubes, ellos no solamente tienen el hobby y el deporte de los automóviles, sino que también se proyectan a la comunidad a través de este tipo de actividades. En el Club de Leones piden a la población que participe y colabore con la organización.